Oh, tuyo es todo el dolor Tuya es toda la gloria Oh, tuyo es todo el dolor Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Oh, tuyo es todo el dolor Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Dios de lo imposible Ya no, no, es simple, es simple Soledad, Dios de lo imposible Ya no, no, es simple, es simple Soledad, Dios de lo imposible Ya no, no, es simple, es simple Soledad, Dios de lo imposible Ya no, no, es simple, es simple Soledad, Dios de lo imposible 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 Gloria a Dios 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 Gloria a Dios